Vuelta de Messi de todos los internacionales del primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Guardiola les ha dado la bienvenida saludándolos uno por uno. Alexis fue el primero, Dani Alves el segundo. Seguidamente fue a por los internacionales españoles, Busquets, Cesc, Xavi y Pedro. Con Víctor Valdés se quedó un buen rato hablando y continuó por Mascherano y por el astro argentino Leo Messi. Piqué fue el único que faltó al reencuentro y aún sigue con su recuperación. Ahora los rondos de los entrenamientos vuelven a tener como protagonistas a todos los jugones.